Bueno, en cualquier caso, faremos un debate brevemente. Faremos un debate con todos los ponentes aquí juntos, al cual os animo a participar, a hacer preguntas, a hacer vuestros propios comentarios de la jornada de hoy y lo que consideréis oportuno. Yo tengo preguntas. Al señor productor. Productor. Solo productor, no director. Pregunto. Bueno, he hecho un par de cortos. Cada diez años hago uno. Productor. Se nota a la hora de hablar, perdonad, es que antes he querido subir a interrumpirte mil veces, pero me he reprimido. Ahora ya no. Es muy diferente, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados a hablar con directores y productores, para mí, la gran diferencia que hay hablar con un productor y que solo piensa en el producir y hablar con un director productor en que solo piensa en su película y su película y su película sin tener la infraestructura empresarial ni a dónde voy ni qué quiero. para nosotros, sobre todo, para los bajos presupuestos es letal. Letal. Esa equivocación sería muerte súbita. La producción es que yo quería decir eso, dos puntos. No, pero... Es decir, que ahí por alguna razón me he especializado en directores noveles y está claro que el director piensa en su película pero un poco, yo creo que el director de producción ¿a ti qué es lo que te pone? Solucionar problemas. A mí los marrones. Los marrones. Browning and Chicken Films. El señor Lobo de Pulp Fiction que diría yo soluciono marrones. Pues yo creo que de alguna manera lo que tú hablabas de la producción es creativa. Pues el director de producción tiene esa... digamos, disfruta de ese trabajo para buscar soluciones creativas a los problemas que surgen. Y evidentemente cuando no hay dinero tiene que haber más creatividad. En el caso del director, los directores... yo siempre he dicho que no soy director y soy productor porque a mí que no hay ninguna historia que me haya cogido por los pies y ya he dicho necesito contarla. No, que sí. Pero es que el cine que es un mundo de egos todos tenemos nuestro, que es el productor todo el mundo tenemos los egos. El director lo que pasa es que necesita tener un ego un poco más grande para que todos le hagan casa. Que los directores realmente se dividen en dos. El director que está pensando en su público, el director que hace las pelis pensando en qué demanda el público y en este caso y hablo por los proyectos que me han traído aquí es decir, en el caso de Alfonso decide hacer El mundo es nuestro porque ve que el tipo de humor y el tipo de cosas que hace gusten a la gente. Dice, oye, pues ¿por qué no vamos más allá? Pero él en realidad es actor. En el caso de Paco que es actor tiene una pulsión de que él quiere contar algo que pasa en su familia y en su entorno que cree que es muy interesante que lo cuente a alguien y se siente capacitado o mejor dicho piensa que él es el mejor que lo puede contar porque quiere encontrarlo de una manera. Pero también piensa en el público porque a la hora luego de poner eso en valor y ponerlo en comercialización dice, oye, yo quiero llegar a la gente que sé que me sigue a mí. Pero hay mucha gente que diría, no, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo así y no sé hasta dónde va a llegar. Los productores se supone por definición, luego por cada tipo de persona es un tipo de productor tenemos que pensar en el coste-beneficio y esto aparte de llevarme dos años de mi vida cuánto cuesta y cuánto puede generar. Es un poco lo que nosotros nos enfrentamos a las pelis siempre no solo es la viabilidad que es el punto de vista del director de producción con esto más el IVA puedo hacerlo como esa es la viabilidad nosotros es con esto lo puedo hacer y ganar algo. Exacto. Ganar algo. Hay una película que se estrenó el año pasado aquí en el Festival de Cine de Sitges creo con financiación media que se llama Iron Sky al cual antes Álvaro creo que fue hizo referencia. El director de Iron Sky en Barcelona explicó en una conferencia privada organizada por el sindicato de guionistas explicó como el crowdfunding había sido importantísimo para financiar la película pero también lo que él definió no solamente como una estrategia de marketing vital sino también como una parte de fidelizar al posible público y hacer boca oído una serie de crowdsourcing entendido el crowdsourcing como aliviar determinadas partidas del presupuesto mediante la participación del público es decir no solamente os lo explico muy fácil no solamente era oye pedimos dinero con las campañas clásicas que conocéis de crowdfunding sino en mi película de Iron Sky que básicamente era unos nazis sobreviven en el lado oculto de la nuna hasta que pueden volver a la tierra para desarrollar su plan loco pues necesito pues que cada país pues tenga una nave espacial para cuando esos nazis hacen su bueno desarrollan su plan pues la ONU manda a cada país una nave espacial para combatirlos bien el diseño de estas naves que este director decía que era carísimo que era carísimo y lo lanzaron como un concurso tú podías participar en la película diseñando estas naves entonces se dirigían a lo que ellos llamaban super frikis del diseño industrial y además los llamaban así y los otros encantadísimos de verdad que fuera como nos están hablando a nosotros y lanzaron el concurso de en todos los países cuidado en todos los países a ver quien gana el diseño de la nave espacial de tu país para ir a combatir a los nazis creo que en España se presentaron cuatro o cinco propuestas las naves la verdad es que si veis la película son chulísimas entonces mi pregunta ahora que tengo aquí a estos ponentes es habéis tenido experiencias de ese estilo porque aunque él decía que ahorraba muchísimo en la partida presupuestaria claro tú necesitas coordinación de equipo para lanzar el concurso lo que necesito yo es tiempo claro a mí la estrategia me parece brillante lo que pasa es que para hacer una o sea imagínate si tú tienes dinero y no tienes tiempo pues pagas a un diseñador cojonudo y te lo hace y te lo monta y te lo entonces hay una estrategia de marketing que liga con eso pero es a cambio sobre todo de tiempo fíjate claro o sea tú imagínate el tiempo de pensar eso lanzarlo que te lleguen las propuestas decir cuál te gusta etcétera etcétera seguramente pues evidentemente construirlo etcétera etcétera claro esto es un timing enorme para las exigencias de cualquier película media desde el punto de vista de la producción por lo tanto estaba pensando en la experiencia del cosmonauta la primera que tal que también tiene ese tipo de participativo colaborativo de con cosas se ha dado cinco años en hacer la pey realmente la implicancia del pase al final si te dilatas tanto en el tiempo la gente se aburre de esperar y ya no tiene ningún interés pero realmente que ya hay proyectos en los que se va más allá más que el diseño y dice el guión oye mándanos tus mejores anécdotas que vamos a hacer un guión con la anécdota del mundo además se votan y además luego el guionista escribe lo que le da la gana y ya está para mí son estrategias de marketing más allá de financiar algo o de facilitar la financiación entonces con Iron Sky yo creo que un poco pasa un poco como la primera vez que un crowdfunding internacional la primera película financiada exclusivamente con crowdfunding en el caso del cosmonauta aquí había un cartel que dice la primera película rodada íntegramente con un iPhone no sé cuál será el valor de eso pero el valor es que es la primera vez en el caso de Carmina la primera vez en España que se estrena tal no sé si sería exactamente la primera vez pero es un valor de comunicación de lo nuevo lo primero lo tal que llama la atención más allá de eso claro si luego es no solo rendible sino de rendimientos eso ya es otra tenemos datos de esa película si tuvo en España funcionó muy mal en España funcionó muy mal pese a que aquí el festival de sitios fue increíble pero España funcionó mal en cambio en otros países como Alemania Francia fue bastante bien y lo que él explicaba porque vino ya a todo lo pasado lo que él explicaba era eso el gran orgullo de la gente esa es mi nave eso lo he diseñado yo y se llevaban a la familia como si fuera alfombra roja o sea eran pequeños productores pero con un orgullo terrible no solamente era era poner el dinero pero sí que es verdad que a mí me cuesta a veces cuando decís es necesario tener tiempo lo entiendo pero para mí para mí el tiempo es mucho dinero no sé claro entonces al final yo digo realmente no sé si lo que se puede pero estábamos hablando en este contexto del low cost sobre todo es difícil encontrar el equilibrio pero lo que está claro es que si no tienes ni tiempo ni dinero o sea estás muerto los seis meses que él se ha tirado preparando no a full time pero sí lo preparas igual son cuatro horas al día sabes las semanas que has estado preparando ya no hablemos de precios pero la semana que estás todo el tiempo que tú ganas es que no me extraña que estuvieran contentos me entregaron un proyecto de seis meses preparados bueno no no ese no era el plan eso es lo que pasó bueno pero como rarista una de las cosas que son altamente positivas es que cuando tú le has dedicado tiempo o sea yo la última película por ejemplo pues eso le dediqué tres meses de mi vida a ir tirando claro cuando llegué a empezar pues los hoteles no sé qué estaba mucha cosa hecha margen de error pues todos los todos los dólares de cabeza que te vienen ya los tienes muy masticados porque llevas mamando mucho el proyecto esa es la gran ventaja ¿qué pasa? que al productor pues no es lo mismo tener un tío seis meses que tener un cuadro veinticinco yo creo que en el low call más que por el productor porque son proyectos más o sea los que empujan el proyecto son más o bien el director o bien el productor pero realmente es una cuestión personal o sea que no vas que el tío que esté haciendo la comunicación en el crowdfunding que se va a dedicar a mandar twitter y va a estar seis horas diarias sin pagar pero va a ser una campaña de un año o dos años eso no tiene precio y luego al final de la campaña de crowdfunding han sido quince mil euros no tiene ningún sentido no hay equilibrio no hay equilibrio nosotros en el caso del mundo nuestro entró una empresa de comunicación y de internet que se dedicaba a esto entró por un lado porque eran fans de las piezas que hacían esto y les gustaba pero por otro lado porque para ellos era una oportunidad para darse a conocer y utilizar un producto para poder llevarlo adelante porque el diseñador hizo doscientos mil dosis y doscientas mil cosas por lo mismo me interesaba a él aparte del dinero que cobraría me interesaba a él como trabajo para escaparate entonces un poco lo que tú decías de la oportunidad de dar a la gente participad allí un segundo que como estamos grabando tenemos que darte el micro porque si no luego nos oirá no sé si es una pregunta o que voy a hacer en España no existe sindicato de técnicos entonces ya no existe ningún control a nivel de trabajo y nosotros hemos conseguido algunas conquistas a través de los últimos años y claro las películas de bajo presupuesto están un poco en contra de algunas conquistas que hemos tenido yo pregunto a vosotros ¿tenemos que seguir trabajando gratis? ¿cómo es esto? no, primero primero no es no es cierto para empezar desde hace antes de yo nacer o sea cuando tú y yo nos conocimos hace más de 20 años ya existe siempre ha existido unos mínimos que ningún técnico ni tú ni yo ni nadie ha creído jamás aceptar esos mínimos jamás existir existen que nos lo hemos pasado todos por el forro eso es así yo amante de los sindicatos para que me defiendan la última película no para que me defiendan un proyecto industrial sí todo lo que hemos intentado montar antes ha sido para defender mi último trabajo mi última película cobrar lo que yo cobro la semana adiós chao me interesa la industria cero entonces no estoy muy de acuerdo y hay dos cuando estamos hablando de bajo presupuesto fuera del marco legal estás fuera de los convenios a partir de aquí todo es relativo entonces no es que nos hagamos ganado quien dice con perdón que un director de fotografía tiene que cobrar x más 3 tú yo o el que se lo hace valer actualmente si yo contrato un director de fotografía tengo un 80% de que vaya no al límite a lo que mata que convenio por 12 horas hace 3 años ni me hubieran escuchado ni es justo por un lado ahora aprovecharse de eso ni es justo que hace 3 años y se hacían las otras locuras yo creo que hay un término medio pero no es cierto que nos estamos cargando primero no somos nosotros porque insisto yo soy técnico también entonces como técnico no me interesa tampoco porque yo también lleno mi nevera pero tampoco es justo cargar contra el productor que se está cargando el cine porque no es justo eso punto y aparte no quiere decir que tengamos x productores que se han aprovechado si con nombres y apellidos lo sabemos tú yo y toda la profesión pero de eso a generalizarlo tampoco porque después las funciones del sindicato yo las pongo en duda o sea a mí que un sindicato me venga una película y me diga espero que hagas las cosas bien digo tú me conoces a mí o sea primero ya ese primer paso del sindicato que hemos tenido actualmente ya es obsoleto ¿por qué? ¿por qué me tienes que enviar un email cada vez que empiezo una película diciendo que espero que cumplas las normas? ya es ilógico porque ya me está diciendo a mí que ya yo como director de producción o ya la productora de este señor o la productora de quien sea ya estás poniendo en juicio que lo vas a hacer mal espero que lo hagas espero no si espero algo va mal entonces sí y no o sea un sindicato para defender la industria y nuestro trabajo adelante un sindicato para defender el suelo de un solo proyecto lo siento nos hemos equivocado ahora antes y dentro de cinco años hay sindicatos hay convenio entre papá que supone que es la patronal correcto comisiones y UGP esas reuniones existen todos los años se firma un convenio que se publica en el BOE que sí que no queremos seguir nunca y esos convenios ahora mismo yo creo que en el caso de los directores de producción está el mínimo en un largometraje 1.280 euros por semana y en el caso de una película TV movie o algo así creo que es en 800 es decir que los mínimos son relativamente razonables ahora si estamos hablando de un low cost que está por debajo de todo y que va fuera de lo que ahí se estipulan producciones digamos de 600.000 hacia arriba no podemos atender a un convenio y lo que tenemos que atender es a la ley la ley de marca es el mínimo interprofesional el mínimo que puedes pagar a un zapatero o a lo que sea yo quisiera quizá título de anécdota porque igual es una cosa rara que me ocurrió el retablo del flautista nos cogió nos pilló justamente la huelga la huelga general que os acordáis no sé si fue sería en primavera o algo así había huelga general y la primera vez que contactaron conmigo la gente de TACE fue para decirme que pensábamos hacer o sea intentar sacar a ver cuánta gente iba a secundar la huelga la sorpresa mía y eso tiene que ver con su gracia del tiempo del saber seducir a la gente de que creen en el proyecto etcétera la sorpresa mía primero los sueldos que pagábamos están evidentemente por encima del convenio por encima o sea seguro o sea que no estábamos infringiendo ninguna norma y la sorpresa mía fue que nadie quiso hacer huelga nadie quiero decirte que a riesgo de que eso sea una anécdota en nuestro sector pues que lo mismo que hay una cosa en otra sí que hay el riesgo eso es cierto no solo en este sector sino en todos los sectores de la industria pues estamos perdiendo derechos eso es así ahora de eso a que se aproveche eso para producir cine a mí me parece un poco arriesgado es decir lo que decía antes el low cost no es un modelo el low cost no es un modelo no es una moda no es una manera de hacer cine no es una manera de hacer industria es una opción en todo caso tan lina como otro y si se hacen dentro de unos límites y unas normas y sobre todo dejando claro lo que decía él de cuál es el juego que se está jugando pues todo es válido lo que no es válido es que te vendan una cooperativa que tú tengas la expectativa de acceder a unos ingresos futuros y que te engañen eso es engaño aquí y en Lima ¿me explico? o sea manguis hay en todos lados pero siempre hay una fórmula o una manera de poder proponer una producción de estas características sin engañar a nadie sin tomar el pelo sin explotar y pensemos a mí me fastidia porque estamos en la línea de fuego porque o somos productora o somos técnicos a mí hay una cosa que por antonomas me molesta me aburrece es que siempre echamos las cintas contra el productor eso no quiere decir que yo defienda a los productores porque puedo explicar historias para aburrir de un lado de lo que hacen y lo que dejan de hacer anda que yo no pero correcto correcto pero la única diferencia la única diferencia es que cuidado igual que digo esto exactamente el sindicato exactamente o sea no podemos pretender que lleguen emails a las productoras pidiendo nuestros datos señores si yo protejo tus datos cuando hago tu contrato y tengo un silencio administrativo el silencio administrativo es para todos tú para mí yo para ti entonces estas cosas que echar la culpa al tercero sin mirarse su ombligo cuidado porque yo creo que nosotros como director de producción nos hemos equivocado muchas veces aceptando según que cosas que no tendríamos que haber aceptado nunca y ahora nos toca defender unos mínimos que diría no es que los mínimos han existido desde que el cine es cine porque lo decía él siempre ha habido un convenio de UGT y de Comisión de Obrera que no nos ha dado la gana jamás yo en 20 años ahora lo he podido aplicar bueno ahora no porque ni la última hemos ido a esos mínimos que es cierto que después hay productores que se van a aprovechar sí por desgracia sí es que estos mínimos siempre han existido y nosotros siempre hemos estado arriba de estos mínimos y ahora claro y ahora ya están ya yendo a los mínimos mínimos licio pero es que es muy fácil antes teníamos 15 películas yo te puedo llamar a ti y decir oye vienes es que tengo 3 películas la puedes escoger porque te gusta o porque te pagan más no hay más razones evidentemente si tengo la gran suerte de que mi película tiene poca pasta pero realmente es la de tu director reconocido tu amigo o lo que sea tengo alguna posibilidad de contratarte si yo no tengo esa opción hay que abrir la nevera y llenarla ¿qué vas a hacer? es que es así de sencillo o sea las cosas hay que decirlas como son sin darle más remedio o sea es que ¿dónde vas a ir? pues donde te paguen si tienes 3 ofertas ¿qué irás? a mí me dicen no ¿te has hecho esta película? sí pero es que yo no escojo las películas a mí me llaman o sea yo hay películas que he hecho que me pueden gustar o no es que no puedo entrar en ese gusto yo no puedo escoger me voy a hacer esta película pues que me mola no es que me mola o es que tengo que llenar la nevera de yogures porque no tengo entonces ahí es la línea de que cada uno tiene que ponerse en su sitio tanto los técnicos como los productores pero no creo que sea justo que siempre miremos los técnicos hacia un lado porque también hemos hecho de las nuestras hacia el otro el low cost no es industria no es sector el low cost es en vez de quedarme en mi casa correcto yo me lo como y yo me lo hago como bomba no es industria no hace sector lo que hace es que gente que de otra manera no pueda hacer nada tenga una opción de sacar un producto adelante y que algunas veces muy tarde en tarde esos productos funcionan es decir cuando ahí ponía el proyecto de la bruja de ver que es del 99 y hace 100 millones de dólares de declaración o Rocky o que tal son pelis que algunas funcionarán o para normal la actividad pero no hace industria no es sector si el año pasado no sé cuál si veis las cifras de Carmina o la actividad del mundo es nuestro de las pelis con digamos de low cost mayor repercusión del año pasado yo no he visto un duro todos los técnicos han cobrado han cobrado el bonus han cobrado la capital y tal yo como productor ejecutivo no he visto un duro porque no ha llegado o sea podríamos haberlo hecho un poquito mejor y haber visto algo pero no ha sido así yo como productor no he visto lo mejor contando mi experiencia de los proyectos de los que yo he participado porque me han llamado para participar en esos proyectos mientras yo tenía mi producción digamos estándar y después hay y yo tengo que vivir perdona o mi empresa tiene que mantenerse con el grupo es que no vivimos pero después hay una cosa bien legal si tú vas o sea hay una cosa que también es de sentido común si tú vas por debajo del convenio automáticamente estás arriesgando yo como productor a que me denuncien es un palo al productor impresionante o sea ¿cuántas denuncias han tenido productoras que han ido por bajo coste? si las hay y las hay y no estoy defendiendo a los productores pero es que hay cosas que se nos van de las manos o sea si tú vas fuera de convenio tienes la potestad de coger vale a denuncia pura y dura pero es que no hace falta ni en cine los de Mondragón ahora o los que sean da igual es que hay cosas que las marca la vida y es oye esto es un incumplimiento de una norma ¿lo es? pues palo que te crió pero del palo que te crió hacer palabrería es que hay un mundo y aquí por desgracia nuestro oficio la palabrería es el pan nuestro de cada día si alguien tiene más preguntas o los ponentes quieren añadir algo no tú puedes añadir algo en el lo que ha suscitado me decías antes de empezar esta polémica que ha suscitado esta sesión de hoy dentro de la industria porque me parece un poco no sé fuera de lugar no sí que es verdad que hay industria para todos yo creo que los que tratamos y los que estamos y gente en el público lo sabe pero sí que es verdad que lo explicaba al principio una de las cosas que me ha llamado la atención a la hora de lanzar la jornada es que directamente con low budget se asociaban muchos términos que no tienen por qué uno de ellos podía ser precisamente ir contra la legalidad como diciendo es una forma de producir donde no se paga la gente donde se engaña la gente o a base de becarios creo que estamos todos de acuerdo que no tiene por qué otra de las cosas que se asociaba era como un modelo que había surgido ahora como respuesta a la crisis y como modelo a seguir para el futuro y que evidentemente eso genera mucho malestar puesto que no es industria y es muy difícil vivir de esto entonces como que parecía mal que se hiciera esto diciendo estáis planteando un modelo y yo he aclarado que no es así no todos los proyectos pueden ser dimensionados como low budget y tampoco se tienen que asociar según qué cosas a la palabra low budget y finalmente una tercera cosa y era que no sé si es por el gran influjo de Carmina o Cosmonauta no lo sé que se asociaba siempre el low budget a una distribución pues con un sistema de ventanas diferente al que conocíamos por las vías legales a nivel temporal en este sentido yo a uno de estos productores pues incluso le invité porque sí que conozco que ha hecho una low budget pues con una financiación digamos muy no no aparte de modesta pues con sus subvenciones sus ventanas de televisión o sea y lo ha hecho para tener pues también el ejemplo de que nos ponemos una low budget tiene que ser una distribución muy vinculada a pues eso a otro tipo de tempos en las ventanas en cualquier caso yo he defendido esta mesa creo que se ha hablado diferentes ejemplos y que creo que hay cosas que espero que queden más claras en el futuro pero si es verdad que ese nerviosismo que creo que sentimos todos en el sector puede pues ir contra esto más que nada por eso porque la gente lo está pasando mal porque ha descendido el número de rodajes esto no hace falta más que ver lo que lo que ha salido publicado en los rodajes que llevamos de año en Cataluña por ejemplo y lo que llevábamos otros años anteriores y es normal pues que que haya más sensibilidad porque es difícil levantar proyectos es más difícil financiarlos y es muy difícil acabarlos y distribuirlos yo entiendo que si yo como productor entiendo el malestar cuando desaparece hay un modelo de financiación un modelo de producir eso desaparece y que desde las instituciones públicas lo que se potencia sea como opción en low cost si me parece que puede abrir mucha suspicacia o por lo menos generar mucha tal ahora creo que también hay que enfrentarlo como lo que hay una realidad en este momento que el comentario de la noche con el productor de Telecinco que decía ah que vas a hablar de low cost y ahora que low cost porque nosotros estamos haciendo producciones de 800.000 que antes era low cost y es lo que estamos haciendo como normal donde hay una realidad que es antes tú ibas a un proyecto con Telecinco que fueras inferior a 2 millones y te escuchaban y levantaban la portada y ahora te reúnen el poder y te dicen mira yo te pongo un millón de euros ¿tú eres capaz de conseguir otro? no entonces tengo que hacer los 800 y tú te pongo los 400 y tú te pongo los 400 y la realidad es que el low cost le ha emprendido nuestra vida de tal manera que ya nadie coge un billete de business y se monta y te monta y te monta es una low cost en el cine pasa lo mismo hay que ser realista las producciones de un millón y medio a las que yo estaba acostumbrado no a las de dos millones pero si esas producciones en torno a 100 millones y medio han desaparecido y lo haces solo por 600 700 800 como mucho era el millón y medio o no la haces pero eso también tiene que ver aparte de la coyuntura en la que estamos que estamos en plena crisis yo creo que el modelo de subvención está obsoleto o muerto y lo que ha generado justamente creo que es un mal perfil de productoras productor o producto da igual lo que hables sino que estamos un poco huérfanos en el sentido estamos en un momento que aparte de esta lo que decíais antes la manera de consumir de ver de empaquetar esto está todo para atrás al aire ya no hacemos lo mismo yo ya no voy al cine lo veo pues ahora me he perdido un poco exacto entonces nos sentimos huérfanos gracias nos sentimos huérfanos porque no hay una alternativa es decir en otros países la normalidad es que hayan leyes de incentivos fiscales que lo que hacen es propiciar que los señores inversores las grandes empresas o quien sea puede recibir en vez de pagar los impuestos pues tienen una bonificación por haber invertido en ese sector eso es algo muy fácil que puede entender todo el mundo y que beneficiaría enormemente así nuestro sector y otros tantos lo que pasa es que yo creo que se mira siempre a una instancia muy corta que es yo dejo de ingresar esos impuestos no dándose cuenta que si eso fuera al sector en este caso del cine eso generaría empleo pagos de suerte social contrataciones es una cadena se empezaría a generar un motor que ahora mismo no tenemos y yo creo que este es el o apología pero este es el gran drama de este momento no que hagamos producciones low low cost sino que no haya una alternativa en este país para que podamos acceder a financiación a financiación de la manera que sea si podremos hablar de patrocinio es otro debate de mecenazgo podremos hablar de muchas cosas nosotros como el programa media que somos subvención a las productoras europeas sí que es verdad que antes me decían alguien bueno y por qué por qué hacéis esta esta jornada bueno el programa media por ejemplo a la línea de desarrollo y de hecho es una filosofía que se puede extender a muchísimas de sus líneas lo que te hace es tú presentas un presupuesto y sobre ese presupuesto puedes solicitar hasta un máximo de 50.000 euros al programa media con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 60.000 entonces estamos hablando de esos presupuestos en el programa media y van películas enormes dimensionadas de una forma enorme y unas películas que son quizás más dimensionadas de otra forma muchas veces también por contenido por género como los documentales o la animación que incluso gana más una vez dicho esto sí que es curioso que lo que estamos viendo es yo no puedo hablar de las subvenciones que creo que va por ahí enfocado a nivel español pero sí a nivel europeo lo que estamos viendo es precisamente que hay una necesidad por esta crisis global de fomentar la coproducción hasta tal punto de que algunas subvenciones se están adaptando a eso por ejemplo el fin de semana pasado tuvo lugar también aquí en Sitges el festival de documental el mercado documental Medimet que es un mercado que cuenta con financiación media nosotros hicimos una mesa allí sobre crowdfunding para documental y trajimos a una responsable del C&C para aquellos que no conozcan el C&C es el sistema de subvención muy especial francés ella venía a presentarnos una línea en concreto que van a lanzar donde cualquier productor se puede presentar a solicitar financiación a Francia esto es novedoso esto es novedoso porque hasta ahora pues lo que se hacía era eso tú presentabas la solicitud de subvención digamos en tu país pero de alguna manera ahora no el C&C tendremos el vídeo disponible en la página web en breve para que la podáis escuchar como ella presenta la línea Cinema du Monde ella lo que decía es eso se presente cualquier productor si consigue la línea o sea si consigue el dinero entonces debe sí o sí coproducir con un francés para acceder a esa financiación entonces ellos lo que van a hacer es abrir la línea se puede presentar cualquiera si la consiguen una vez los resultados serán públicos en su página web de ese modo no solamente fomentan la coproducción llevan negocio a Francia pero yendo más allá yo soy un no sé me lo imagino que va a ser la reacción yo soy una productora francesa y estaré muy al loro de a quien le dan esta ayuda entonces por eso te digo que también a nivel de subvenciones al menos por lo que estamos viendo a nivel europeo te puedo hablar yo única y exclusivamente sí que estamos viendo una apertura porque si hay algo que a mí me gusta decir es que y de verdad que lo veo cuando salgo es que el nivel técnico y creativo de los españoles es muy muy valorado como profesionales muy muy valorado de verdad a veces hay hay este punto ¿no? de como de automachaque que tenemos como creo que de forma general en todos los ámbitos y fuera sí que es un sector y una profesión muy muy valorada y como grandes creativos grandes técnicos buenos directores etcétera entonces sí que hay esta abertura ¿no? de ya que vamos a necesitar coproducir todos pues vamos a fomentarlo ¿no? ahora las políticas de cada país también te tengo que decir que son muy variopintas no yo ahora en cualquier caso las de aquí lo he entendido lo he entendido no porque se ha convertido o sea yo entiendo las subvenciones como una ayuda pública que va a proteger o a promocionar o sea lo que creo que es equivocado o erróneo que eso se convierte como en un modelo para hacer productos y creo que esto ha hecho mucho daño a nuestro cine lo que yo sinceramente sí, cuidado si hubiéramos tenido una alternativa al lado de poder acceder a fondos o a otras opciones que hubieran permitido que acceso a la financiación que finalmente cualquier empresa sea del sector que sea necesita financiarse ¿no? entonces hay que poner las herramientas que han creado sí, bueno hay muchas cosas que juegan ahí en ese juego ¿no? la voluntad política las administraciones las asociaciones los diferentes agentes y creo que bueno es más que evidente que no es un tema fácil pero a veces lo que decías tú si por un lado se deja de ingresar pues otro ministerio se queja ¿no? no es fácil porque es eso estamos en una época de crisis muy importante y yo en este sentido intentando ser todo lo diplomática hasta donde pueda llegar que creo que también es mi trabajo y lo tenéis que entender lo que sí tengo que decir y esto creo que es un mensaje que quiero que quede muy importante es que esto es una industria es decir estos son puestos de trabajo estos son esto es producto interior bruto cuando hay un festival hay un mercado hay un montón de industrias que se benefician restauración hostelería cuando hay un estreno de una película hay muchos sectores que dependen de ello y es una cadena de valor muy importante me acuerdo que leí en un estudio que hizo estoy hablando ahora de cifras en Cataluña que el sector creativo creo que era la cuarta industria en Cataluña la cuarta es importante que tengamos esto en la cabeza en todos los niveles diría yo político asociaciones instituciones hay muchas cosas falsas como que este es uno de los sectores más subvencionados no es así pero bueno pese a eso esto es una industria con unas cifras a nivel de la industria creativa importantísimas no sé si con esto deberíamos acabar ha sonado ha sonado buena defensa no acabando con algo positivo bueno me gustaría señalar solamente que quiero dar muchas 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 gracias a a Eduard Vallés que ha hecho ha hecho posible que estemos todos aquí hoy muchas gracias al equipo de Mediante de la Cataluña como siempre trabajan muy duro a nuestros ponentes por supuesto muchas gracias de verdad que ha sido una jornada muy interesante muchas gracias y evidentemente a vosotros que sin ser pesada quiero deciros que por favor entregar las encuestas y tenéis más datos sobre próximas jornadas que organizaremos vuelvo a deciros servicio de suscripción para recibir noticias nuestras y gracias por quedaros y hasta pronto aplausos 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 aplausos